ojito cuidado yo montándome en una cañón esto no se ven todos los días al final me he equivocado había pedido una bicicleta me han entregado otra o me había equivocado yo vas a probar qué tal se comporta el carbono de caño y Hola, mira qué es el anticamón. muy buenos días desde gerona pues eso hemos venido al si hotel festival europe la feria de bicicletas la única que hacen en españa ya que madrid por el tema del virus y demás el festival no se ha hecho esta feria cada día va cogiendo más nombres muchas más marcas vienen a exponer hoy me pilláis aquí probando una cañón dices ostras el de la tienda de las bicicletas con una bicicleta que solamente se vende por internet pues sí es lo que es lo que me toca hay que probar nuevos productos hay que ver la competencia y hay que aprender de los demás un montón de marcas han venido a exponer sus bicicletas el cañón scott la pierre yo que sé la road rider desde el caldón me amo un montón de marcas pero la tónica general del mercado de del mercado del ciclismo es que no hay componentes no hay bicicletas está la cosa bastante complicada con todo lo que hablábamos nos decían que hasta 2023 nos espera nuevos modelos de bicicletas de gamas altas que ahora lo que está llegando pues es lo normalito de 400 500 euros 600 y muy a cuenta gotas los primeros precios de monoplato pero en tema de gama alta complicado y carretera con cuenta gotas se nota la bicicleta eléctrica es una barbaridad la bicicleta eléctrica lo que se está viendo por aquí todos los stands tienen un montón de bicicletas eléctricas y bicicleta gravel bicicleta así como lo que estoy probando a montones a patadas un montón de colores un montón de formatos y luego una barbaridad la de youtubers influencers que por esta por esta feria aparte de mis colegas los bikineros estaban los de gcn rocío ciclista y david valero estaba por aquí y bueno un montón de ciclistas y youtubers y influencers y bueno la gente del mundillo vamos qué tal cuéntanos cómo está yendo el día pues bien un poco ajetreado la verdad hablando con unos hablando con otros en vez de estar un poco disfrutando la tienda estoy de la feria estoy trabajando para la tienda vamos entonces llevo la cabeza un poco aturullada me estoy fijando aquí quiero esto chavales que pegamos los faltos seguro que se me metió con la bicicleta me caía y ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Mamá! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, ya hemos terminado la feria. Hemos visto un montón de cosas. Hemos hablado con un montón de gente. Ha estado muy bien. O sea, se la recomiendo a todo el mundo porque ves todas las marcas del mercado y pruebas un montón de materiales y los tocas y la gozas. Y además, se juntas con todos los youtubers y con todos los influencers y todos los corredores de España. Entonces, una feria fantástica. Al año que viene volveremos. Pero volveremos sin niños. Porque hemos tenido un niño que ha estado todo el rato. ¡Me quiero ir a casa! ¡Me aburro del tablet! ¡Del tablet! ¡Del tablet! ¡Y así ya hemos terminado el niño hasta aquí! Bueno, os espero en los próximos vídeos que me voy la semana que viene a hacer la CC Bike Tour con Jesús de Barja. ¡Levanta la cámara, David! Bueno, amiguitos. Espero que os haya gustado. Darle al like, suscribir, compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Mira, mira, mira. Mira, mira, David. Esta es la rueda con la que corría en bicicleta tu yado Fernando. Que era de madera. Mira, la vista. Mira. Ya es un ciclista. ¡Gracias!